Y en China diseñan juguetes para mejorar el movimiento y la coordinación de los pandas gigantes. En Chengdu, al suroeste de China, 16 jóvenes finalistas que compiten para convertirse en pambasados o cuidadores profesionales de pandas gigantes, crearon pasatiempos para esta especie en peligro de extinción. Es un comedero educativo que prolonga el tiempo para conseguir alimento. El resultado es su adaptación a la cautividad, mientras creamos un entorno salvaje para ellos. Durante la ronda final del concurso, con ayuda de instructores y criadores, los participantes debían terminar en una hora sus diseños. En este, los pandas tienen que conseguir pequeños trozos de alimento que se atascan en el interior. Tienen que hacer un esfuerzo para empujar la comida a través del tubo y entonces comerla. Desde el fondo, si no pueden alcanzarla con sus manos, es un proceso de exploración para ellos. El certamen tiene como objetivo crear conciencia sobre la protección de las especies que corren el riesgo de desaparecer. Los ganadores que sean elegidos tendrán la oportunidad de ver cómo da a los un panda y pasar tiempo con los cachorros. Además, de visitar a mamíferos de la especie que viven en diferentes países y así promover la conservación de la naturaleza en comunidades locales. Actualmente, unos 1.600 pandas gigantes viven en libertad en China y otros 300 en cautiverio en el resto del mundo. La mayoría de ellos en el país asiático. Doriela Yepes, TBCN. ¡Gracias! ¡Gracias!